Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Shoei Games y en esta ocasión vamos a ver un mazo en el canal es el primer mazo que vamos a ver aquí en el canal el cual como ven se llama Midrange Frostbite es un mazo meta, no es de los mejores mazos de los más altos en el meta pero si está en una buena posición en el mismo entonces este es un mazo que yo ya he venido usando desde hace tiempo como podrán haber apreciado en muchos videos anteriores lo he estado ocupando entonces vamos a hacerle un pequeño análisis en este video voy a mostrarlo por si les interesa se lo puedan armar así que empezamos con el mazo, tenemos 3 halcones de malagüero esta carta nos sirve muchísimo para los primeros turnos nochetes birros al igual que el sentinela varozano que nos roba cartas que esto era algo de lo que carecía un poco este mazo pero bueno han habido algunos cambios y creo que ha mejorado la verdad mucho así que sentinela varozano muy buena carta de inicio el arquero glacial es una típica carta de siempre que hay que llevar en un mazo con Ash nos va a ayudar mucho a subirla de nivel además de que vamos a poder hacer combo con algunas otras cartas más adelante tenemos la trifariana busca gloria para tradear esbirros enemigos a muy bajo costo también tenemos el cántico del troll el cual esta es una carta nueva, una carta que se añadió a este mazo y que nos va a ayudar con algunos tradeos en la partida tenemos al trampero a varozano que nos va a dar un yeti nos va a dar un yeti enfurecido en el mazo tenemos golpe selectivo que como ven mata una unidad con 3 o menos de poder esta carta la podemos combinar con cualquier otra carta de congelar ya que le bajaría al 0 el ataque del esbirro y podríamos matar a cualquier esbirro con esta carta así que es muy buena en este mazo tenemos precisamente la congelación instantánea que es una con la que se puede hacer combo con el golpe selectivo tenemos obviamente a nuestra campeona ash la cual vamos a poder subir de nivel fácilmente por todos los congelar que llevamos en el mazo tenemos a berg otra carta para robar cartas poderosas como el guardián del hogar a varozano el cual le cheta a los esbirros les aumenta más zona de ataque y defensa a todos los esbirros que estén en nuestro mazo está muy bien tenemos al asesor a trifariana otra muy buena carta para robar vamos a tener muchas cartas de ataque de 5 entonces vamos a poder robar yo creo que al menos una carta con esta asesora si no es que he robado más he llegado a robar hasta 3 cartas con esta así que muy buena tenemos a vientos helados que esta nos puede ser útil en algunas fases de ataque o también para defendernos y también por último tenemos a nuestro campeón Sejuani el cual también va a congelar y aparte podríamos tradear algún esbirro muy fácilmente con él o incluso podríamos hacer el combo también de Sejuani con el golpe selectivo como ven este golpe selectivo es muy importante en este mazo ya que nos va a poder permitir hacer varios tradeos así que pues este es el mazo la verdad es que es muy bueno me ha ayudado bastante entonces vamos a probar este mazo en un duelo de clasificatorias como ven pues no soy mucho de jugar clasificatorias estoy muy bajo de nivel pero bueno vamos a probarlo en clasificatorias a ver que tal nos va con este mazo los veo dentro de la partida ok gente pues ya vamos a empezar la partida como ven esta es nuestra mano inicial así que yo creo que vamos a reemplazarnos todas las cartas ya que por el momento no nos van a ser útiles en estos primeros turnos estamos buscando un halcón precisamente lo que estamos buscando un halcón para los primeros turnos ahorita pues empezamos defendiendo pero con este halcón pues vamos a poder aunque sea quitarle un punto de daño al siguiente turno así que pasamos a la ronda número 2 y como ven aquí en esta ronda pues podría podría arriesgarme un poco e invocar a la trifariana al arquero glacial no lo quiero invocar ya que perdería la habilidad de escarchar pero en caso de que nuestro rival no tenga ningún esbirro para poner entonces estaríamos ganando mucho daño a cara así que vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver a ver si salimos ganando ok como ven esta vez salimos ganando no siempre es así tuvimos un poco de suerte vamos a poder hacerle 6 de daño de golpe como ven Sejuani empieza a subir de nivel cada vez que hacemos daño al neto enemigo así que también vamos a ir subiéndolo poco a poco como ven esta Ashe ya la tenemos chetada con el más uno más uno de nuestro halcón así que eso está muy bien aquí en este turno yo creo que para evitar el ataque vamos a congelarlo vamos a usar un arquero glacial y así subimos de nivel también a nuestra Ashe la vamos subiendo de nivel son recuerden que son 5 congelar los que tienen que hacer ok aquí el rival va a añadir copias a su mazo este mazo de andar metiendo honguitos como lo he visto ahorita en el meta no sé como que me enfrento mucho a este mazo en algún momento lo probaré quizá no lo sé pero bueno por el momento vamos bien vamos bien como ven este turno vamos a invocar yo creo a nuestra primera Ashe de hecho a la que está chetada vamos a aprovechar y vamos a invocarla tenemos que tratar de ir rápido ya que el mazo de él también es como medio agro entonces pues bueno vamos a ver entonces aquí si se dan cuenta me queda muy bien el ataque ya que vamos a jalar a este esbirro de aquí o no mentira mentira vamos a jalar al robot ya que tiene 5 de vida además de que nuestra Ashe al atacar aplica escarchar al enemigo más fuerte en este caso se lo aplicaría a este vendedor ambulante así que no tendría como defenderse de este ataque además de que le hacemos un buen tradeo ahí está como ven nos está yendo muy bien en esta partida con este mazo digo obviamente no siempre es así este mazo no es perfecto ningún mazo lo es pero la verdad es que a mi me ha ido bastante bien con él así que en este caso lo que vamos a hacer yo creo es que vamos a congelar porque igual podría poner aquí a a ver pero yo creo que vamos a congelar aquí esta carta vamos a seguir subiendo un poco más a nuestra Ashe vale y vamos aquí a pasar ya no tenemos nada que poner me imagino que él me va a atacar con el de ilusión solamente como ven este mazo es de meter muchos honguitos en eso se basa pero bueno vamos a dejar que nos pegue ese uno de daño y este pues yo creo que vamos a pasar turno o igual si le llego a matar a esta carta el próximo turno solo tendría dos para defenderse así que no podría hacer mucho y creo que podría ganar la partida así que vamos a utilizar esta carta para una vez matarle a su vendedor ambulante y quedar mejor posicionados el próximo turno como ven va a ser muy difícil que haga algo vamos a atacar directamente para que Ash igual congele ok el sigue invocando honguitos entonces aceptamos el ataque y como ven ganamos la partida en esta ocasión de manera sencilla la verdad como ven este mazo pues es efectivo les repito que tampoco van a ganar todas las partidas eso no pasa con ningún mazo verdad pero bueno como ven ahí tenemos todavía el evento de KDA como van ustedes con el evento comentenme aquí en los comentarios valga la redundancia y bueno gente pues como pudieron darse cuenta este mazo por algo está más o menos en los primeros lugares de los decks actuales del meta actual de Legends of Runeterra les repito que no es el mazo que está más arriba del deck de hecho hay un mazo congelar que trae al nuevo campeón Trundle que creo que está más arriba que este todavía en el meta pero bueno este la verdad es muy bueno no es muy caro tampoco de construir así que si lo quieren probar déjenme aquí en los comentarios cómo les fue con este mazo o en caso de que ya lo hayan jugado cómo les ha ido con este mazo si harían algún cambio etcétera al igual que pueden dejarme también en los comentarios algún otro mazo competitivo interesante para poder probar así que si les gustó el video les agradecería mucho que me dejaran un buen like suscríbete al canal para más contenido y compártelo con todas esas personas que les gusta Legends of Runeterra los veo hasta el próximo video hasta luego suscríbete